Amo Uruguay, lo amo porque me abrieron las puertas, una gente hermosa tiene Uruguay, el país es muy lindo y solo para dar agradecimiento. Claro, porque vos jugaste 6 años en Chipoleti, ahora nos vamos a meter en tu historia, pero el salto de calidad de jugador de Federal a ser un profesional lo hace en Uruguay, o sea, tu salto es en el torque. Sí, porque bueno, de Federal a la subida primera es muy difícil, entonces fue un paso muy importante que me ayudó también a ser más profesional, a cuidarme mucho más, a ver el fútbol de otra manera también.